Vamos a meditar en la Palabra de Dios para terminar el Santo Sábado. Así que vamos a venir de rodillas, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Señor por que nos permites estar en este lugar, en tu Santo Templo, para poder seguir gozando de tu Día Santo. Te pedimos Señor de que tu Espíritu Santo sea con nosotros en este momento, para que podamos estudiar tu Palabra. Bendice tu Pueblo Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Quiero hermanos, de alguna forma... Precisa, podamos estudiar lo que la Biblia enseña acerca si existen otros mundos o no. Así que vamos a usar como base... Antes de leer la Biblia, hermanos, quiero decirles algo muy importante. Pongan atención. Cuando hablamos de otros mundos, no estamos hablando de esa clase de extraterrestres que presenta la ciencia. Estamos hablando de seres creados por Dios, idénticamente como era Adán y Eva antes de caer. Que Dios creó otros mundos y esta Tierra fue el último planeta que fue creado. Y eso lo vamos a comprobar con la Palabra de Dios. De que existen otros mundos. De que por causa del pecado, se nos ha sido velado la comunicación con esos mundos. Pero que sí, la Biblia da evidencias de que existen otros mundos de seres santos que nunca han caído. Ahora, vamos a demostrar eso con la Biblia. Vamos a ver el versículo de Job, capítulo 38, versículo 7. Job, capítulo 38, versículo 7. Este texto que vamos a leer, habla de cómo estos seres se regocijaron al momento de que la Tierra fue creada. Dice lo siguiente. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta cita? El contexto está en los versículos anteriores, que son el versículo 4 hasta el 6. Y van a ver que está hablando allí del momento que esta Tierra fue creada. Versículo 4 al 6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Pregunto, hermanos, ¿de qué evento está hablando aquí Job? Está hablando del momento que la Tierra fue ordenada y llenada. Está hablando de la creación. Pero leímos el versículo 7, donde dice que al momento que sucedió este evento, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, antes de crear este planeta, ya existían hijos de Dios. ¿Me estoy tratando de explicar, hermano? Sí. No pueden ser seres de este planeta. Porque el contexto está hablando de qué? ¿De qué evento? De la creación. Y por ende, no existía nadie. Oye, por lógica, estos seres o estas estrellas o estos hijos de Dios que se regocijaban al momento de la creación, cuando Dios creó este planeta, tendrían que ser seres de qué? De otro mundo, de otros mundos. Eso está claramente revelado en la Biblia, si solamente usamos un poco la materia gris. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios que menciona aquí Job? En el mismo libro de Job, se presenta quiénes son. Job capítulo 1, versículo 6 al 7. La siguiente cita que leeremos, habla de que Dios mantiene o hace concilios en el cielo, donde se hacen presentes estos hijos de Dios. Notemos cómo dice Job capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Observen la terminología que se usa. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿de rodear la tierra y andar qué? Por ella. Pregunto, hermanos, ¿será que Satanás ya había andado en otro lugar? ¿Para que se use esta terminología? ¿Sí? Claro que sí, y lo insinúa, porque dice que Satanás dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que eso significa que ya habían dado qué? En otro lugar, ¿estamos claros? Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios? El Espíritu de Proecía dice que estos hijos de Dios que se llegaron a presentar delante de Jehová, representa a ángeles. Pero vamos a comprobarlo bíblicamente que no solamente los ángeles se les puede llamar hijos de Dios. Noten lo que dice el conflicto de los siglos, Paina 510. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. No para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. O sea que el diablo iba a esta reunión o a estas reuniones que Dios hace para hacer o preparar su malévolos planes y para acusar a los hijos de Dios. Ahora hermanos, la pregunta es, Elena de Guay dice que estos hijos de Dios son ángeles. Pero lo interesante es que el libro de Job dice que un día vinieron delante de Jehová. O sea, ¿qué clase de ángeles son estos? Para que se les llame hijos de Dios. No pueden ser ángeles que están en el trono de Dios, porque estos ángeles no llegan, sino que allí viven. Esta palabra vinieron significa que están en un lugar y regularmente llegan. O sea, estos hijos de Dios que menciona aquí, que Elena de Guay dice que son ángeles, viven o están en algún cierto lugar en el universo, estos hijos de Dios. Ahora hermanos, bíblicamente la Biblia enseña de que Dios regularmente mantiene concilios en el cielo. Hace concilios, reuniones. Miren lo que dice Salmos 82, versículo 1. Salmos 82, versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. O sea, Dios hace reuniones en el universo, concilio, donde manda a llamar a todos los hijos de Dios para presentarse delante de Él. Pero se vio aquí un extraño visitante. Dice que fue Satanás a una de estas reuniones. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente. Bíblicamente, hermanos, ¿qué fue hacer Satanás en el cielo? ¿O a esta reunión? ¿Y por qué fue Él? Ahora, les voy a explicar algo muy importante, sí, de alguna manera precisa, ligero. La Biblia presenta que Satanás ha tenido dos caídas. La primera caída fue la primera, donde fue engañada la tercera parte de los ángeles, y fueron arrojadas a la tierra. Según Judas, en esa caída, fue por su propia voluntad que Satanás se vino. Por su propia voluntad. Pero según Job, aún se le permitía el acceso al cielo. Porque aquí vemos de que va a esta reunión. ¿Están conmigo, hermano? Vemos la segunda caída del diablo, que allí fue la definitiva. Fue el momento de la crucifixión de Jesús. Apocalipsis 12.7 dice eso. Cuando Cristo murió, el diablo se le quitó la máscara por completo ante todo el universo, y fue lanzado de alguna vez para siempre del cielo a la tierra, y se le quitó el acceso definitivo al cielo. Ya no puede ir. O sea que, esta reunión que Dios hizo, donde fue Satanás, tuvo que haber sido, ¿qué? ¿Antes de qué? De la crucifixión. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, La pregunta que tenemos que solucionar es, ¿por qué fue Satanás a esa reunión? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, hermanos. ¿Quién tenía que ir de este mundo a esa reunión? Como representante. ¿A quién se le había dado este mundo como, para que lo administrara y lo subyugara? A Adán. Saben de que la Biblia dice que Adán, cuando fue creado, fue creado como la corona de la creación. O sea que Adán iba a ser el rey de esta tierra, iba a ser como el administrador. Eso lo dice Salmos, capítulo 8, versículo 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y del Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo insistes señorear sobre las obras de su mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y de los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Quién iba a ser el dueño de esta tierra? ¿A quién se le entregó? A Adán. Ahora, la pregunta es, a esa reunión, o a ese concilio que Dios hace, en el cielo, ¿quién tenía que ir, en este caso, a esa reunión? ¿Quién tenía que haber ido, qué? ¿Satanás? ¿Por qué el representante de qué? De este mundo. Perdón, quiero explicar más detalladamente eso. Quien tenía que ir a esta reunión, era Adán. ¿Estamos claros con eso? Pero como Satanás había robado y usurpado el lugar de Adán, fue Satanás como representante de este mundo. ¿Saben, hermanos? Que la Biblia claramente, hay muchas referencias bíblicas donde demuestra que el diablo, con la cerca de Adán y Eva, se constituyó rey de esta tierra, príncipe de esta tierra. Por ejemplo, tenemos Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y el cual nada tiene contra mí. Dijo Jesús, aquí a Satanás le llama el príncipe de este mundo. Y en Lucas, Lucas 3, 38, ahí nos explica de que Satanás dijo cómo había obtenido esta tierra. Lucas 3, 38. Dice lo siguiente, leamos. Lucas 3, 38. Lo tienen, hermanos. Ahí se menciona de que Adán es hijo de quién? De Dios. Sí. Adán es hijo de Dios. Ahora, quiero leerles una cita. Eso está en Lucas 4, versículo 4 al 5. Lucas capítulo 4, versículo 4 al 5. Noten las palabras del diablo para con Jesús. Jesús le respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y le llevó el diablo en un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido, ¿qué? Entregado. Y a quien quiero, lo doy. ¿Qué está diciendo Satanás aquí? Todo esto que yo te quiero dar a ti, imagínese qué presunción, queriéndole ofrecer lo que por derecho legal era de Cristo. Porque esta tierra es de Cristo legalmente. Pero Satanás, como se le había usurpado a Adán y Eva, a mí se me ha sido dado. Entonces, si te postras, yo te la daré, de nuevo. Sin necesidad, que vayas a morir a la cruz, yo te la voy a dar. Por lo que has venido a morir aquí en esta tierra, te lo voy a dar fácilmente. Solamente postrarte, no necesitas morir, que te avergüence, que te escupan en la cara, que te crucifiquen. Solamente adórame, porque a mí se me fue dado esto que te estoy mostrando. Automáticamente, hermanos, Satanás se constituyó príncipe de este mundo, representante de este mundo, antes de que Cristo muriera en la cruz. Por lo tanto, Satanás, en esta reunión que se menciona en el libro de Job, fue como representante de esta tierra. Los otros hijos de Dios, ¿de dónde eran, hermanos? ¿Eran los representantes de qué? De los otros mundos. ¿Están conmigo, hermanos? Eran los representantes de los otros mundos. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? La Biblia dice, y hay muchas referencias bíblicas, donde la Biblia dice de que Cristo, legalmente, al morir en la cruz del Calvario, le quitó el dominio y la potestad al diablo. Ahora, ¿quién es el representante de este mundo? En los concilios celestiales. ¿Quién nos representa? Según la Biblia. ¿Quién nos representa hoy? Cristo. Porque hoy es el representante legal. Noten lo que dice Apocalipsis, capítulo, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubieron grandes voces en el cielo que decía, que decía, ¿cómo dice, hermano? Los reinos del mundo han venido, ¿qué? Hacer de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién es el representante de este mundo hoy? Cristo, Jesús. Ahora, ¿saben por qué ahora a Jesús se le llama en Romanos, capítulo 5, versículo 12, al 19, se le llama que es el segundo, ¿qué? Adán. Cristo es el segundo Adán. Ahora, hermano, en este conflicto entre el bien y el mal está involucrado todo el universo. Noten los tres integrantes que menciona Pablo, 1 Corintios 4, 9. 1 Corintios 4, 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo que dice, al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cuántos grupos, hermanos? Esta palabra, mundo, no da la fuerza del texto, no da la fuerza de la palabra, pero la palabra griega para mundo, allí, es cosmos, donde es traducido universo, el cosmos. O sea, que el cosmos, o sea, todo el universo está viendo el conflicto entre el bien y el mal en esta tierra. Somos espectáculo a los ángeles, los ángeles son parte de la creación de Dios y a los hombres y a los hombres, que tiene que ver ¿con qué? Con seres de este planeta. ¿Notaron cuántos los tres integrantes? El universo, ángeles y los hombres. Y no se está refiriéndose en sí a planetas sin vida, sino que está refiriéndose, hermanos, a el universo donde hay mundos que nunca han caído, que están viendo desde el principio hasta el fin el conflicto entre el bien y el mal. Ahora, vamos a ver una cita, hermanos, que está en Apocalipsis donde a estos seres de otros mundos se les identifica como los 24 ancianos. Apocalipsis 5.9 Voy a leer la versión Reina Valera 60 y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo el linaje, lengua y pueblo. Le damos desde el versículo 8 y vamos a notar de que estos que cantan este cántico son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Apocalipsis 5.8 Cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Estos 24 ancianos y estos cuatro seres vivientes cantan este cántico que dice que está en el versículo 9 diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua y nación. Este cántico lo cantan los 24 ancianos. Ahora, sobre este tema ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los cuatro seres vivientes son cuatro querubines pero los cuatro seres vivientes hay varias interpretaciones dentro de la iglesia eventista. Algunos creen que los cuatro seres, los 24 ancianos son los doce patriarcas y los doce apóstoles que conforman los 24 ancianos que están en el cielo. Hay otra interpretación que dicen de que los 24 ancianos representan los redimidos que resucitaron con Jesús cuando Él salió de la tumba al momento de que Él resucitó también y creen de que estos redimidos se fueron con Jesús para el cielo y que ellos son los 24 ancianos. Y saben hermanos, pero hay otra interpretación también que es la tercera dentro de la iglesia que estos 24 ancianos representan a los representantes de los mundos no caídos. Muy importante. ¿Dónde radica el error de la interpretación creer de que los 24 ancianos son personas de este mundo? Está en la mala traducción del versículo que encontramos en la Reina Valera de 1960 dice noten como dice la Reina Valera 60 y cantaba un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos nos has redimido esa palabra nos da a entender que de que en esta redención que hizo el Cordero inmolado ellos fueron redimidos ahora la pregunta es quien es el único que puede ser redimido la palabra redención tiene que ver con salvar a alguien del pecado si pero si notamos nosotros en este mismo texto que lo leemos desde el versículo 8 9 que este cántico no solamente lo cantan los 24 ancianos sino también que lo canta que los cuatro seres vivientes que son cuatro jerubines la pregunta que debemos de hacerlo es la siguiente en que sentido los cuatro seres vivientes o los 24 ancianos pueden incluirse ellos y decir con tu sangre nos has redimido nos has redimido entonces tendríamos que creer de que los 24 ancianos de alguna manera son seres humanos que alguna vez fueron pecadores y que Dios los redimió y que también eso incluye también a los cuatro seres vivientes que son cuatro querubines que también fueron pecadores y que Dios lo redimió no cuadra esa interpretación porque este cántico lo cantan quienes los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos están conmigo hermanos porque el cántico dice nos has redimido o sea que este coro celestial en otras palabras están diciendo los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes que ellos fueron redimidos o sea que significa que alguna vez fueron ellos pecadores y bueno que redimidos de el pecado porque la redención tiene que ver siempre con redimir a alguien de que ha sido vendido a esclavitud y ha sido rescatado por precio ahora hermanos y quiero decirles algo muy importante esa palabra nos ha sido añadida no existe en los originales ahí está la confusión y saben hermanos algunas veces las palabras pequeñitas que nosotros las pasamos por alto pueden cambiar todo el significado del texto algunas veces las palabras más pequeñas tienen más valor para la hora de interpretar un texto esa palabra no existe en original y se presta confusión porque da a entender que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos fueron pecadores que fueron redimidos de esta tierra y que ahora están llamando este grupo selecto de los 24 ancianos se presta confusión la reina valera 60 por eso es que una de las herramientas principales de los estudiosos de la biblia es conseguirse varias versiones de biblia por ejemplo yo a la hora de estudiar un texto comparo muchas versiones de biblia por ejemplo en mi ipad ando como 80 versiones de biblia a la hora de buscar un texto bíblico si no confío en la traducción me voy a compararlo con varias versiones de biblia a ver como me lo traducen las demás versiones y cuando ya vi las traducciones voy a la gramática me busco un diccionario strong me voy a buscar la palabra original allí para ver como se debe traducir bien porque se acuerdan que la biblia no fue escrita en español la biblia fue escrita en griego hebreo y arameo y eso es muy importante para los estudiosos porque estudia y se escudriña noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esta cita comentario bíblico adventista sobre sobre esta palabra nos redimistes es una mala traducción mala traducción el comentario bíblico está traduciendo o está comentando el versículo 9 de Apocalipsis 5 y miren como dice aquí la evidencia textual establece el texto los con referencia a los redimidos del versículo 9 la variante nos quizá fue tomada por las traducciones de la reina valera de la vulgata latina por lo tanto es evidente que en el versículo 10 los que hablan no se incluyen específicamente como reyes y sacerdotes sin embargo no es imposible que puedan estar hablando de sí mismo en tercera persona pero esta no es la conclusión natural indicada por los manuscritos antiguos según el texto preferido los versos 9 y 10 pueden ser traducidos como sigue eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para con Dios de toda tribu y lengua pueblo nación y los hiciste para nuestro Dios un reino de sacerdotes y ellos reinarán por la tierra o sea estos 24 sianos y estos seres vivientes no están cantando este cántico para sí mismos sino que están dándole honor y gloria a Cristo porque redimió a quién a los pecadores o sea no es que se incluyan a ellos a sí mismos me estoy dando a explicar hermano la reina valera da una mala traducción noten lo que dice la reina valera antigua hay reina valera antigua por ejemplo la de 1989 dice así mire ellos cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido notaron la diferencia ya la palabra nos se desaparece porque aquí no se incluyen ellos porque ellos están dando que están cantando el cántico de victoria por lo que hizo Jesús en redimir a estos pecadores de aquí de la tierra me estás dando a explicar hermano es muy interesante eso y sigue diciendo con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza lengua y pueblo los que creen de que los 24 ancianos son pecadores de aquí de la tierra que fueron redimidos los se basan en la traducción de la reina valera de 1960 hay una mala traducción aunque muchas citas se traducen bien en la del 60 hay muchos errores de traducción en la reina valera de 60 por eso es que es bueno traducir otras versiones y buscar la gramática y la sintaxis del texto ahora hermano en apocalipsis 4 y 5 que está sucediendo o que está presentando del apóstol Juan los capítulos 4 y 5 de apocalipsis están presentando una adoración celestial una adoración celestial o mejor dicho una inauguración del santuario celestial en la inauguración del santuario celestial se quedaba al descubierto los dos velos y se podía ver desde el lugar santo también el arca del pacto no sé si me tengo que explicar hermano en la inauguración cuando se inauguraba un año eclesiástico se abrían las dos cortinas y quedaba al descubierto todo el santuario y se podía ver hasta el fondo el arca del pacto lo que está sucediendo en apocalipsis 4 y 5 se está inaugurando el santuario celestial y hay una adoración de los seres celestiales ángeles 24 ancianos 4 seres vivientes en apocalipsis 4 no se ven los ángeles ni al cordero inmolado porque según hecho capítulo 1 los ángeles bajan del cielo a la tierra para escoltar a Cristo porque es el cordero inmolado por eso es que en apocalipsis 4 no se ven los ángeles y hay un silencio en el cielo porque no hay ninguna clase de coro celestial mientras que en apocalipsis 5 empieza la alabanza celestial de los seres de todo el universo porque ya allí ya está quien el cordero inmolado ¿me está tratando de explicar hermano? si ahora el héroe de Guay explica lo que pasó en el evento de la inauguración celestial de apocalipsis 4 y 5 y explica de que Jesús está intronizando al cielo y mire quienes son los que están esperando cuando Jesús está llegando si los ángeles bajan a escoltar a Cristo según hecho capítulo 1 porque los varones bajan ¿se acuerdan ustedes de esa historia? que ángeles bajaron y escoltaron a Jesús para el cielo que fueron los ángeles pero ahora vamos a ver hermano que alguien lo estaba esperando allá en el cielo estaba esperando la llegada del Mesías eso lo encontramos en el desahogo de toda la gente página 773 en el párrafo 10 dice allí está el trono el héroe de Guay está describiendo lo que está pasando en la adoración celestial en apocalipsis 4 ahí está el trono y en el derredor el arco iris de la promesa son elementos que están adónde en apocalipsis 4 y apocalipsis 5 ahí están los querubines los serafines ¿quiénes son los querubines y los serafines hermano? son los cuatro seres vivientes son los serafines los comandantes de la fuente angélica los hijos de Dios y los representantes de los mundos que nunca cayeron ¿notaron hermano? ¿captaron? están congregados el concilio celestial delante del cual Lúcifer había causado acusado a Dios y a su hijo los representantes de aquellos mundos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio todos ellos están ahí para dar la bienvenida al Redentor sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey o sea que están impacientes esperando que su Rey llegue y poder cantar el cántico de victoria y de redención en el cielo ¿notaron que el N. de Guay aunque no lo diga por nombre pero insinúa que estos 24 ancianos ¿son qué? son los representantes de los otros mundos ¿que son quiénes? los hijos de Dios ¿pero que esos hijos de Dios son qué? ángeles ahora llegamos a la conclusión hermanos de que en cada mundo hay un representante y estos representantes de estos mundos son Dios ha puesto un ángel en cada mundo y estos ángeles son los que van a representar ¿qué? a cada mundo ¿me estoy tratando de explicar hermano? noten lo que dice el N. de Guay hermano por mucho tiempo hermanos yo creía de que estos 24 ancianos eran seres humanos de carne y hueso como Adán antes de caer hasta que leí esta cita y que se me despejó toda duda el N. de Guay dice que estos representantes de los otros mundos son ángeles fuertes noten lo que dice esta cita el N. de Guay carta 65 escrita en el año de 1898 si ustedes son inteligentes van a notar de que está hablando aquí el N. de Guay mire Juan estaba angustiado ante la incapacidad manifestada de todo ser humano ¿qué evento está describiendo aquí el N. de Guay donde Juan estaba angustiado lloró porque no había nadie quien pudiera abrir el libro sellado Apocalipsis 5 Juan estaba angustiado ante la incapacidad manifestada de todo ser humano o inteligencia celestial de leer las palabras aún mirarlo su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes noten como dice uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él poniendo su mano sobre él le dijo en tono tranquilizador no llores es aquí el león de la tribu de Judá pregunto según Apocalipsis 5 ¿quién dice esas palabras? uno de los 24 ancianos ¿cactaron hermano? ¿si? ¿cactaron lo que quise decir? dice no llores es aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha venido para abrir el libro y desatar los sellos ¿quién es quien es el que dice esas palabras a Juan? uno de los 24 ancianos pero el león de la juay ¿cómo le llama? uno de los ángeles fuertes vino a hablar con Juan y a darle palabras de aliento esta es una evidencia más que más que clara que los representantes de los otros mundos son ángeles tal como lo dice el principio conflicto de los siglos donde dice que un día vinieron hijos de Dios y el león de la juay dice que eran ángeles que llegaron a presentarse delante de Dios esta es una evidencia hermano más que clara de que existen innumerables mundos y que cada mundo tiene un representante y que no es un ángel común y corriente sino que el león de la juay le llama ángeles fuertes o sea hay ángeles fuertes hay ángeles más fuertes que otros porque el león de la juay usa la palabra uno de los ángeles fuertes vino y habló conmigo hay mucho que hablar sobre esto hermano sobre los habitantes de los otros mundos planetas en 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 la galaxia y saben hermano la ciencia también ya lo comprobó de que es posible dice la ciencia que haya vida en otro planeta si hermano lo que pasa hermano que el diablo siempre quiere upacar estas cosas de dios y la gente cree que cuando hablamos de seres de otros mundos estamos hablando de extraterrestres con esos con esas personas que tienen grandes tentáculos que son verdes con grandes y todo horripilante todo deforme como lo presenta la ciencia pero esos son demonios personificados son demonios eso los seres de otros mundos son seres hermosos como Adán antes de pecar pero por culpa del pecado nosotros no podemos establecer comunicación con eso porque se nos se nos ha velado el mundo celeste para nuestros ojos pero claramente la Biblia presenta de que en el no estamos solos en este universo hay seres en otros mundos que están pendientes del conflicto entre el bien y el mal sobre esta tierra hermanos estamos claros sobre esto hermano quedó claro no hay ninguna pregunta si dígame hermano no acuérdese hermano que Apocalipsis la mayoría de cosas del Apocalipsis es simbólico algunos teólogos creen que un 85% es simbólico y otro literal y varía entre 15 o 20% literal y pero hay en ese en ese esa parte que se cree que 85% es simbólico y un 15% es literal de Apocalipsis cuando hablamos de 24 ancianos nos acuerden que el que está escribiendo es un judío un judío que conocía bien el tejido y maneje de los judíos como se establecía en los tiempos de Jesús en los tiempos de Jesús habían tres sanedrines los sanedrines hermanos eran como concilios y cada sanedrín estaba compuesto de 24 ancianos el 24 en Apocalipsis debe entenderse en términos simbólicos número 24 para representar todos los todos el concilio el gran concilio celestial de todo el universo Elena de Guay dice que hay innumerables mundos innumerables que no se pueden contar innumerables hermanos solo imagínese hermanos usted agarra un microscopio un telescopio un telescopio en los que ven las bacterias un telescopio si usted agarra un telescopio sabe de que la ciencia un tiempo dijo que habían 200 mil millones de estrellas y con el tiempo ha ido cambiando la cifra hoy la última vez que leí la información innumerable ya no no hay números para describir lo que hay porque porque vivimos en una en un universo que no tiene límite quien se le viene hasta por lógica se entiende como estaremos solos en este universo que ignorancia pues hasta un ignorante lo capta pues como Dios un Dios poderoso y soberano va a crear solamente un mundito aquí en este universo en este universo no estamos solos inclusive hermano la versión reina valera 2000 en hebreo 11 dice por la fe creemos de que Dios constituyó los mundos la palabra mundo es cosmos el cosmos el universo así que los 24 lo que está dando a entender Juan en lo que se le está viniendo a la mente es a Sanedrín y está comparándolo al gran Sanedrín celestial del universo donde Dios mantiene reuniones y estos representantes de nuestro mundo llegan regularmente a esas reuniones que Dios establece en el cielo hoy Satanás ya no puede ir porque quien lo representa a nosotros allá quien es nuestro hermano quien es el segundo Adán Cristo Jesús ¿alguna otra pregunta? dice hermano entonces que ese número 24 tiene que se me pasa en cuanto a la simbología al número 144.000 no significa que digamos si son 144.000 es solo eso literal no debe entender simbólico simbólico a 24 porque lo que está dando a entender Juan 24 no está hablando del gran Sanedrín celestial de todo el universo un Sanedrín donde se congregan ahí representantes ¿de qué? de los otros mundos eso lo dice que Dios hace reuniones en el cielo y no lo podemos no podemos pasar por alto a las reuniones que se mantienen ahí porque dice los hijos de Dios vinieron no pueden ser ángeles allí que están allí con Dios porque los ángeles no llegan ahí porque viven ahí si yo vivo en la casa siempre yo vivo en la casa como yo voy a usar la terminología Rafael Díaz vino a mi casa o sea ¿me estoy tratando de explicar hermano? sí hay que ser hay que ser inteligente a la hora de estudiar la palabra de Dios sí hermano muy buen aporte en Apocalipsis estamos hablando con símbolos estamos hablando con terminología simbólica y debemos de pensar hermano cuando leemos Apocalipsis debemos de pensar como un judío ¿cómo piensa Juan el que está escribiendo? y usa términos que los judíos conocían que concilios que Sanedrín que 24 ancianos que el libro sellado que el trono que el mes de los panes son términos que un judío inmediatamente conocía perfectamente ¿estamos de acuerdo hermano? ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿ustedes ahí hermano? ¿quedó claro? entonces le hago una pregunta yo yo creo que quedó claro ¿sí? ¿usted hermano? ¿mando Inés? ¿está claro? bueno hasta aquí llegamos hermanos pero creo que quedó claro que existen mundos no caídos entonces no es que la iglesia es bendita como algunos dicen que estamos locos porque algunos protestantes dicen que estamos locos porque nosotros empezamos a hablar de esa clase de temas pero si tan solo pudieran leer la Biblia de una forma minuciosa y con cuidado descubrieran que si la Biblia insinúa de una forma indirecta y directa de que Dios ha creado otros seres en otros mundos muy importante eso vamos a terminar hermanos vamos a cantar el himno para terminar vamos a va está bien hermanos vamos a tener un juego bíblico